Oh, 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 oh Antes de que el mundo fuese, tú estabas ahí Declarando una palabra especial para mí Me miraste y a tu forma me diseñaste En lugares celestiales con Cristo me sentaste Y un nombre nuevo pusiste Y con tu amor me cubriste Y tú me has bendecido Con toda bendición de los cielos Y hoy puedo expresar lo que siento Aquí dentro de mi ser Hoy te doy la gloria La honra y toda la alabanza Que pueda hoy salir de mi alma para ti Para mí En lugares celestiales con Cristo me sentaste Y un nombre nuevo pusiste Y con tu amor me cubriste Tú me has bendecido Con toda bendición de los cielos Y hoy puedo expresar lo que siento Aquí dentro de mi ser Y hoy te doy la gloria La honra y toda la alabanza Que pueda hoy salir de mi alma para ti Que pueda hoy salir de mi alma para ti Para ti Para ti Y hoy Y hoy Y hoy Que pueda hoy salir de mi alma para ti Para ti Para ti Que pueda hoy salir de mi alma para ti Y hoy Que pueda hoy salir de mi alma para ti Gracias por ver el video